Música Hola, ¿cómo están amigos del Ángel Copiloto? Gracias de nuevo por visitarnos. Una vez más acá para mostrarles todas las novedades de Bremen, del grupo. Como ya saben, tenemos varias sucursales. Hoy nos encontramos en lo que es nuestra sede Motorrad, en Paseo Colón 1560. En esta ocasión queremos mostrarles nuestro salón de ventas de Motorrad, nuestro taller y todos los servicios que damos a nuestros clientes. Música Estamos con mucho trabajo por suerte en lo que es el área de servicios, recibiendo motos diariamente. Y también haciendo consignación de motocicletas de todas las marcas, no solo B&LB. Con lo cual estamos en este momento difícil de mercado, buscando siempre las distintas variantes que ofrecemos para darle a los clientes el mejor servicio. Música Adquirimos una nueva camioneta donde hacemos entregas de repuestos en tal caso, retiramos la motocicleta, la llevamos. En estos momentos de pandemia y de cuidados, hacemos que los clientes tengan el mayor servicio posible y si no pueden seguir de domicilio, ahí estaremos para atenderlos también con este nuevo servicio que damos para todo el país. Lanzamos hace ya tiempo atrás nuestra tienda online, donde están todas las marcas de grupo. Fue una iniciativa de Motorrad, pero sumamos también a las marcas B&LB y Mini, donde todos nuestros clientes pueden ver online nuestra tienda de accesorios, repuestos, lifestyle, todo lo que la marca ofrece para los amantes del grupo B&LB. Bueno, gracias de nuevo por la visita, los esperamos, seguiremos en contacto y nuevamente bienvenidos al Ángel Copiloto y todos sus seguidores. Música